...ayer que la muerte de 3.000 pollos en una granja en Chamizo, una localidad del departamento de Florida, tenga que ver con la gripe aviar. Recordemos que hasta el momento se han confirmado dos brotes. Uno en la Laguna Garzón, que afecta sobre todo a cines de cuello negro, es decir, un ave silvestre, pero otro que ya afectó a aves de corral en San Gregorio de Polanco, donde afectó un gallinero y hubo que matar a las gallinas que estaban en esa producción. Para hablar de cómo el Ministerio está atendiendo este brote de gripe aviar, recibimos a Nicolás Chiesa, Director General de la Granja. Bienvenido. Buen día, buen día. Un gusto acompañarnos. Bienvenido. Gracias. En las últimas horas se empezó a especular con que se podría vacunar contra la gripe aviar. ¿Está sobre la mesa ese tema? Esta es una enfermedad que en el mundo... Esto fue muy parecido a lo que pasó el COVID. Es decir, avanza la enfermedad y atrás se viene con la generación de las vacunas, la generación de las tecnologías para prevenir la enfermedad. Hoy está todo sobre la mesa. Se ha creado un comité de expertos del sector público y privado que van a estudiar la posibilidad. Lo mismo que pasó con el COVID, con el GAT. Vacunación sí, vacunación no. Y si hay que vacunar, ¿qué vacuna? ¿Con qué esa información se está generando en el mundo? Estamos hablando de vacunar aves. Aves, aves, varias millones de aves que si se optaran por vacunar, hay que vacunarla. Entonces la decisión no es sencilla. Y por eso, bueno, todos en este barco, con el sector público y privado, marcar el rumbo que finalmente van a recomendar al Ejecutivo un camino a seguir, quien finalmente tomará la decisión. ¿Esos expertos son veterinarios? Veterinarios, que saben de epidemiología, que saben del tema de vacunas, que conocen la enfermedad basándose en información en el exterior. Por suerte, Uruguay viene de los últimos casos, de los últimos reportes en América de la aparición de la enfermedad. Entonces nos podemos aprovechar de los casos de éxito y de los casos de errores de otros países. ¿Y qué han hecho otros países? Y bueno, la mayoría todavía no están entrando por la vacunación. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es la bioseguridad. Lo que era cuando se hablaba del COVID, del tapabocas, el distanciamiento, bueno, aquí es lo mismo. Es cuidar las aves para tomar. No hay ninguna vacuna hoy en el mundo que te inmunice y sea la solución. Todas las vacunas tienen un cierto grado de eficacia. Y eso es lo que hace complejo tomar las decisiones. ¿Podemos hacer un repaso de cuál ha sido el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio desde que se detectó el primer caso y qué evaluación hace de esta gestión? Esto ha sido un trabajo conjunto con varios organismos del Ministerio, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, otros institutos del Poder Ejecutivo. Y bueno, se detecta el primer caso en el Laguna Garzón, en el Pauna Autóctona. Esto llega a través de aves migratorias. Y lo que se ha hecho es trabajar con toda la población, con el sector productivo, ante cualquier situación anómala de aves, denuncian. Hemos recibido muchísimas denuncias. Por suerte, hasta ahora, toda negativa, salvo los dos casos que tú nombraste, la Laguna Garzón y la última de San Gregorio de Polanco. Quiere decir que probablemente la enfermedad esté circulando en las aves autóctonas. Y acá lo que tenemos que hacer es prevenir y cuidar nuestras aves de contagio. Ahora, usted hacía el paralelismo con el COVID, pero al COVID se le pedía a la gente, bueno, usen tapabocas, no se aglomeren. La mayoría de la gente colaboraba. Y el Uruguay, bueno, gran parte de la pandemia, el Uruguay tuvo un buen desempeño. Tuvimos momentos también malos. Pero acá no se le puede pedir a los cisnes de cuello negro. Y aparte, pocos días antes de, a veces la gente capaz que no, no todo el mundo lo sabe, pero, por ejemplo, pocos días antes del brote, yo vi pasar volando en Lagomar un grupo de cisnes de cuello negro, un espectáculo hermosísimo, que quedé fascinado, no es cosa de todos los días, pero tampoco era la primera vez. Y con la sequía, estas aves migran más todavía, porque es el lugar en donde... Están buscando los servores de agua. Exacto, por eso es que seguramente los vi pasar por Lagomar también. Entonces, el paralelismo tiene su dificultad, porque no le podemos pedir a las aves silvestres... Que usen tapabocas. Que usen tapabocas, que no viajen. Y así habrá llegado San Gregorio Polanco, supongo, de alguna manera. No, pero acá lo que lo hablamos, y ese paralelismo es... Acá lo que tenemos que cuidar es la producción comercial. La avicultura, la cadena aviar que producen nuestras aves, que son varios millones de aves, contra las aves autóctonas, migratorias, no hay nada que hacer, el mundo no ha hecho nada, todo lo pasa en Chile, como ha viajado con todas las aves que han bajado por todo el país, y los pelícanos, los silvestres, no hay nada que hacer. Acá es evitar el contagio de nuestra producción, que genera la fuente de trabajo y recursos para nuestra producción. ¿Y eso cómo se hace? No hay tapabocas. Claro, no hay tapabocas, las gallinas no se les puede pedir que se las... Exacto. No se aglomeren, de hecho hay muchas que están aglomeradas. ¿Esto cómo se contagia? Contacto de las aves, contacto de los excrementos de las aves, de lo que genera la saliva de las aves. Entonces, ¿cuál es la prevención? Que no ingresen donde están almacenadas las aves. Con mallas, desinfección de todo lo que ingresa a las granjas, del trabajador, de las herramientas, de los medios de transporte, los camiones. Esto es un virus. Lo mismo cuando uno entraba al hospital, que te hacían poner alcohol en gel, que te hacían desinfectante, es lo mismo. Pero, ¿y qué tan efectivas son esas medidas? Pensando en lo que está pasando, que en definitiva se está expandiendo por el mundo. Quiere decir que... Se está expandiendo, pero no está ingresando en muchos casos. Los casos de los productores, los países que están haciendo las cosas bien, no tienen problema. Chile, por ejemplo, tuvieron algunos casos de gripe aviar en la cadena comercial, aplicó bien a rajatabla a la cadena comercial, y no tiene problema. Está funcionando, no está vacunando, no ingresó a la cadena aviar. Hay que trabajar en esa que es la mejor vacuna, la mejor prevención. ¿Pero se puede lograr que ni siquiera un gorrión entre en un gallinero? Sí, sí, se le pone por eso las mallas de un centímetro por un centímetro y no entran. La interacción con el humano está claro que no causa ninguna consecuencia negativa a nivel biológico o físico, pero el humano puede igualmente trasladar el virus, aunque no le afecte a él. Puede contagiar en los zapatos, en la ropa, si tuviste contagio en las manos. Es un virus. Y entonces, ¿cómo viene siendo...? Leor decía recién que no se le puede poner tapabocas a los bichos, digamos, pero ¿qué tan responsable es la conducta del mundo adulto en esto? ¿Están colaborando? Y en eso estamos trabajando mucho con las gremiales de productores, el sector productivo, de ser muy cuidadosos que los trabajadores que trabajan en las granjas sean responsables. Aquí el caso que tú dijiste, San Gregorio, por ejemplo, no era una granja comercial, era un predio que tenía ave de traspatio, que nos hicimos nosotros, tenían gallinas, patos, varias aves, y estaban no protegidas. Abierto, convivían con las aves silvestres. Exacto. Entonces, todos los productores que tengan estas aves así, que las encierren, y quienes trabajan en los predios comerciales, intenten no tener ave de traspatio. Entonces, que es una forma de no llevar el virus a la comunidad. A no exponerlo. A no exponerlo. De quienes trabajan en ingresas, hay muchos predios que la bioseguridad, por ejemplo, donde se generan las reproductoras, donde nacen los huevos fértiles, con esos pollitos, las medidas de bioseguridad son inclusive mucho mayor. El trabajador se tiene que bañar, desinfectar, cambiar de ropa, no salir del predio. Hay todo un protocolo que el Ministerio y el sector privado ha trabajado cumpliendo, no deberíamos tener problemas. ¿Y el Ministerio tiene alguna forma de controlar que los productores estén cumpliendo con esta normativa? Es así, primero a través de la Dirección de Servicios Ganaderos y ahora en conjunto con las Direcciones de Desarrollo Rural, la Dirección de la Granja, de Centralización, vamos a salir fuertemente a buscar esos productores que están más atrás en la carrera de la bioseguridad, a generar conciencia, a acompañarlos, a darle las herramientas. El Ministerio declaró la emergencia aviar, eso lo facilita al acceso de créditos, sin interés, a cinco años, para que puedan hacer todas las inversiones que tienen que poner el día sus gallineros en la norma de la ciudad. Hoy no hay razón para no hacer las cosas bien y cuidar nuestras aves, porque peor va a ser cuando te llega a tocar y tener que arrepentirte que no lo hice. ¿Qué tan sencillo es, por la forma en que funciona esta producción, de hacer, por ejemplo, esto, de establecer las mallas o tener las gallinas encerradas? Pienso que en algunos puede ser sencillo, en el imaginario está que hay una parte de esa producción que se hace con gallinas hacinadas y que a veces es muy cuestionado. Hay otra parte, no, que de hecho lo utiliza hasta publicitariamente, el tema de tener gallinas felices. Gallinas felices. Entonces, me imagino que si la gallina está suelta es más problemático y si la tienen que encerrar, también hay una parte ahí de cómo forma la producción que se resiente. En el caso de la producción de lo que son los aves, la producción de huevos y la producción de la ave para faena, es sencillo, los galpones están diseñados para eso, es hacer las inversiones que hay que hacer y eso ya no hay nada para inventar, la rueda está inventada. Y los incentivos están porque si te llega a entrar, el principal problema lo tiene el productor que tiene que sacrificar todas las gallinas, ¿no? Sí, y en especial están muy acompañados, la producción de carne está muy acompañada por la industria. Hay que acordarse que Uruguay el modelo que tiene es el modelo del fazón. Entonces, los pollitos, la comida, el alimento, es todo suministrado por la industria. El veterinario generalmente es suministrado por la industria. Entonces, hay un control mayor. Donde estamos trabajando más es con los productores de huevos, que los productores de huevos sí compran las gallinas, tienen sus aves a producir y lo que hacen es vender el huevo, pero no tienen un control de la industria. Entonces, ahí el ministerio es donde va a acompañar más ahora que hagan esas inversiones. Y en cuanto a las gallinas felices, que le dicen el eslogan ese, se puede, el mundo lo ha hecho, da más trabajo, pero son cubiertas más grandes, que en definitiva es acompañan el movimiento de las aves, cuidándolo de no tener contacto con otras. De acuerdo a lo que informó el diario El País, está la idea sobre volando arriba de la mesa de conformar un GACH, integrado por distintos representantes, diferentes ministerios, también técnicos del sector privado y representantes de los productores. ¿Cuáles serán las tareas que van a realizar y a partir de cuándo lo veremos trabajar? Arrancan, si no entiendo, estaba previsto arrancar esta semana, probablemente mañana, y empiecen a funcionar. Y la definición es el rumbo, el rumbo a seguir, lo que hablábamos, si es vacuna sí, vacuna no, y si hay que estudiar vacunas, qué vacunas obtener, de dónde tenerlas, tener el stock, cuál va a ser el stock necesario, mínimo para garantizar, y después estudiar lo que ha hecho el mundo y otros otros países. Ese sería el objetivo principal. Quiero retomar algo que Ana preguntó hace un rato sobre el eventual contagio en humanos, porque lo que no hablamos es qué hacer. si hay un humano contagiado y cómo se da cuenta. Primero, señalar que no hay riesgo de ningún contagio de ninguna persona por el consumo de los productos aviares. Ni el huevo, ni la carne, no hay forma, está demostrado científicamente que el consumo de carne, porque no se tramite de esta forma, es una gripe, nadie se tramita una gripe por comer un pedazo de asado. Así que en esto lo mismo, por comer una pechuga, no hay forma, ni lo mismo por el huevo. Y luego, esto es un virus, los virus mutan, los virus pueden cambiar en otra especie, es una gripe, hay algunos reportes que puede haber pasado algún mamífero en Chile, en algunos animales, que pueden contagiar y luego mutar a una persona. Por eso, las personas que trabajan tengan también las normas de seguridad, los tapabocas, para prevenir que ante una mutación pudiera infectarse. Hoy no es el riesgo que está pasando. En el Perú murieron muchos lobos de mar, y no sé si está claro si fue por comer las aves muertas o por estar en contacto. Probablemente sea el contacto, y bueno, es una de las chances del contagio. Es el ejemplo que tenemos, que sabemos por ahora que hay un reporte probable de que haya ocurrido eso. ¿Y está la opción de sancionar a aquellos productores, por ejemplo, que incumplan la sugerencia del Ministerio? Sí, a ver, el objetivo hoy no es salir, nosotros decimos, cuando vean la camioneta blanca del Ministerio, que a veces a los productores le genera cierto pavor, es que va a llegar a acompañar, a generar conciencia, pero también, finalmente, si ante un llamado de atención hacia un acompañamiento, al darte las herramientas para poder hacer las cosas bien, no cumplís, y bueno, finalmente podremos llegar a la sanción. O sea, ya no es en el plano de exhortar, sino es una obligación. A ver, las normas que tienen que cumplirse para la producción aviar son claras, están reguladas por el Ministerio de Ganadería a través de la Dirección del Servicio Ganadero. Todos los productores deben cumplirlo. Sabemos que hay un rezago y por eso las direcciones del Ministerio van a acompañar a los productores para ponerse todo el mundo a tiro. Volviendo al tema del contagio y de los lobos marinos, las pocas personas que se han contagiado, ¿cuál es la explicación de cómo se han contagiado? Si no se contagian comiendo, ¿cómo se contagian? Contacto. Contacto con las aves. En contacto. Contacto con las aves. Con las aves infestadas. Aves silvestres. Acá hay mucha gente que caza aves. Acá hay muchos o que tienen patos o que tienen gallinas. Es contacto. Es decir, hay que evitar, por ejemplo, con los animales muertos. Si hay animales muertos, no tener contacto, avisar al Ministerio. Están a través del mail que tiene el Ministerio específico para esto. Los teléfonos de todas las oficinas del Ministerio avisen y los técnicos van a estar presentes para estudiar los casos. ¿Cómo están haciendo el relevamiento? Me imagino que es a través de puntos sentinela o para ver qué es lo que pasa con las aves silvestres y ver qué tan presente está la gripe aviar acá en el territorio. A través de muestreos que a través trabajando con el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Servicios Ganaderos han sacado muestras. Por ahora, lo que se ha encontrado son los casos que hemos detectado. No se ha generado nueva... Están apostados en todo el territorio. Sí, es así y bueno, por ahora monitoreo. Y en países que ya han tenido los brotes antes, ¿el ciclo cómo continúa? ¿Hay un momento que baja la epidemia como toda epidemia o por ahora no se ha reportado eso? Esto es muy nuevo. Acordarse que hay zonas de Estados Unidos, por ejemplo, que le pegó y le pegó duro y entró en la cadena aviar. Tuvo que sacrificar esto. Cuando te ingresa a la cadena, la solución es el sacrificio. Entonces... Fue lo que se hizo en San Gregorio. ¿Eh? Fue lo que se hizo en San Gregorio. Y después se va a un proceso de desinfección, un proceso de varios meses que no vas a poder producir en ese lugar. Y bueno, y luego lo que se ha tomado en la vida de seguridad y se está conviviendo con la enfermedad invitando a que ingrese a la cadena aviar. Entonces, el caso bien de Chile, por eso hace poco vino un especialista de Chile, porque Chile hizo las cosas bien, encontró un caso, se tomaron todas las medidas y hoy no ingresa la enfermedad de la cadena aviar. En este momento hay una reunión o un encuentro en Buenos Aires donde están coordinando con los distintos ministerios de producción de la región para ver cómo actuar, qué es lo que se puede coordinar en ese sentido. Y es el Comité Veterinario Permanente, es un ámbito que existe hace ya de mucho tiempo, que analiza la situación de enfermedades sanitarias en la región. Ahí participa el doctor Diego De Freita, que es el director del Servicio Ganadero. El tema hoy es la guinpea de dar y bueno, coordinar la información, las medidas entre países, un ámbito más para coordinar entre países de la región. Las medidas más o menos son las mismas que se están tomando todos los países. Exactamente. ¿Qué se sabe a propósito de lo que pasó en Chamizo? Yo no sé si el número que estamos dando de estos 3.000 pollitos. Son más, son 21.000. 21.000. 21.000 pollitos de un día y poco. ¿Se sabe qué pasó? Es un mal manejo de una... A ver, cuando ya se denunció ayer, ya sospechábamos que era poco probable que fuera, pero uno tiene que tener información científica para decir no es gripe avial. Eran pollitos de un día y medio que llegaron a varios galpones, hay como 8 o 9 galpones que llegan todos a la vez y en un galpón en las madrugadas empezaron a morir las aves y murieron una gran cantidad. Los pollitos de los primeros días de vida son muy sensibles a las condiciones ambientales, entonces necesitan temperatura constante, humedad y fallaron los sistemas de calefacción, bajó la temperatura, sumado a eso el exceso de monóxido de carbono y eso fue lo que causó las muertes. ¿Pero es habitual que suceda esto? Porque ahora no llama la atención por el que está la gripe aviar arriba de la mesa, pero... No es habitual, eso no es común, eso es un accidente lamentable que afecta mucho al productor y a la cadena aviar, pero no... Yo hacía tiempo que no escuchaba que había pasado algo así. ¿Cómo venía este sector en relación a los demás? Hemos hablado mucho por ejemplo de la sequía y cómo ha afectado eso al agro en general, entiendo que acá las condiciones de producción son distintas y hay otras posibilidades, por ejemplo, el tema del suministro de agua, pero bueno, ¿cómo venía? En general, este sistema productivo no fue afectado por la sequía, salvo algún fasonero, algún productor que algún pozo le haya fallado y bueno, ha tenido que postergar un poco la entrada de aves, pero en general no. Viene un poco golpeado con el valor de los granos, las gallinas comen maíz, comen granos y bueno, estos se han disparado y bueno, les ha cambiado un poco. Pero en general vienen con una muy buena producción generando a buen ritmo, ojalá que podamos seguir en la senda de crecimiento que venimos y que el mundo está cada vez más generando nuevos mercados y ojalá que se genere la apertura de mercados que Uruguay necesita, Uruguay tiene chance de ser un país exportador de aves. ¿En este momento cuánto es esto de producción para...? El 90% es producción nacional, el resto se exporta, necesitamos, hay mercados que son traccionadores, que son, que salimos del precio commodity que Uruguay tiene chance de exportar. en ese 10% a donde se exporta. Son distintos países macabos, productos distintos países que pequeños volúmenes distintos. La carne de pollo no va, digamos, en el estribo de la carne vacuna, no funcionan de la misma manera los macabos. Es un gran objetivo este ministerio, probablemente en mayo va a haber una omisión oficial que va a ir el ministro de ganadería y el equipo del ministerio a China y ha sido uno de los objetivos cuando uno va a un país a negociar y a contraparte generalmente pone su lista de prioridades, el otro país hace lo mismo, Uruguay va a llevar como número uno la apertura del mercado chino para la carne aviar. Eso es la primera vez que pasa de tenerlo así. Esto es lo más importante, si logramos a lo largo plazo la apertura del mercado con productos diferenciales. Acá, por ejemplo, Uruguay, las garras, que aquí ni loco comemos una garra, allá en China, son muy demandadas. Entonces, hoy se usa para ración de perro. Entonces, genera una mejora de toda la ecuación de la cadena aviar. ¿Se sabe por qué el pollo no estaba entre los productos de exportación así fuerte como la carne? ¿Hay alguna explicación? ¿O simplemente porque no se negoció como se piensa negociar? Probablemente, cuando uno tiene que priorizar primero de lo de más significancia a lo menor y ahí un poco capaz falló un poco el trabajo de las organizaciones, con lo del trabajo del ministerio, INAC? ¿Por qué en el pasado no se hizo? ¿No es cara la producción uruguaya comparada con la de Brasil, por ejemplo? No, no. En general, competimos bien con lo que es toda la producción de pollo entero, de la corte de carne, competimos sin mayor problema y por eso podemos competir. lo que conforma el precio principalmente entonces es el valor de los granos. En la producción de aves, sí. Es uno de los sectores más criticados por la gente que defiende los derechos de los animales por el bienestar animal. ¿Ese tema está en la agenda? Hoy tenemos el INBA, hoy estamos tomando todas las medidas que generen la producción en forma lo mejor amigable con el medio ambiente, con la producción, perdón, con la producción de la forma animal de mejor condiciones ambientales para producir, pero Uruguay tiene sus normas, el mundo tiene sus normas y Uruguay cumple las normas nacionales e internacionales de producir en cuanto a bienestar animal. ¿Estamos en las normas del mundo o estamos un escalón abajo? No, no. Hoy estamos en las normas del mundo de producir carne y huevos en el mundo. Esa imagen que yo ponía que no sé en qué medida se ajusta la realidad y en qué medida es parte del imaginario de un sistema productivo que frecuenta el hacinamiento de las gallinas. Hoy se cumplen las normas de cuántos aves por metro, cuáles son las condiciones para que las aves no sufran el hacinamiento. Eso generalmente está en el imaginario colectivo. A ver, uno podía pensar que las gallinas felices sueltas en el campo, hay algunos países que lo han intentado mirando Europa, Francia, eso no genera el abastecimiento ni de carne ni de producción de huevos para satisfacer la producción de la nación. O sea, es poco productivo. Es poco productivo. Pasó ahora en Estados Unidos, en algunos estados donde le pegó muy fuertemente la gripe aviar a la producción de huevos y en donde prohibieron el tema de las aves fomentando la producción de huevos libres, se disparó el precio del huevo, llegaba, no me acuerdo, pero le hablaban de 5 dólares, no quiero tirar un número raro, porque no había oferta de huevos. Entonces, el consumidor accede cuando se producen en condiciones normales de producción. La gripe aviar juega en contra, porque justamente la gente que apostaba a tener esos animales en traspatio, ¿cómo se llama? Se ve perjudicada. Se ve perjudicada, le pegó, le pegó fuertemente y se quedó sin oferta de huevo. El huevo era un bien de lujo en Estados Unidos, en algunas zonas, por no haber producción. Entonces, tenemos que cuidar, por eso trabajar mucho en cuidar nuestra sábia y nuestra producción. Otro tema que, no quería cambiar de tema, Nicolás. Una más, si las medidas vinculadas a la gripe, el control de la gripe aviar y la prevención, van a implicar un aumento de los precios del pollo y de los huevos. No, porque yo te decía, la gran mayoría de los productores las vienen cumpliendo, las vienen a preparar, estos uruguayas sabían que iba a venir, las vienen haciendo durante años, porque no es solo la gripe aviar, se cuidan a través de otras enfermedades, entonces las normas de seguridad protegen de otro tipo de enfermedades que están creando las aves, así que no, nada que genere aumento de precios de la carne ni de huevo. No, otro tema que también se comparó con la pandemia del coronavirus por los costos y por los daños que causó es la sequía, ¿no? Y si bien afortunadamente ha llovido, no lo suficiente, ¿cuál es la foto actual y dónde están las localidades más afectadas al día de hoy? Va a ser un golpe muy duro para Uruguay todo, en enero fuimos al parlamento con el ministro y todo el equipo del ministerio, ya se hablaba de 1.100 millones de dólares, hoy el golpe va a venir, quizás pasemos, hablamos con el ministro a pasar los 2.000 millones de dólares, esto fue la afectación económica, va a ser lo que fue para el COVID para Uruguay, hoy va a ser para el agro por el monto, hoy hacia el sur del río Negro sigue siendo departamentos muy afectados, Florida, Durazno, Canelones, Montevideo Rural, San José, pero en general la afectación del agro es toda, se ha perdido miles de hectáreas de granos, miles de, que eso complica la producción aviar, de maíz, de soja, trabajo que no los camioneros, los fleteros, las barracas que en el interior viven del agro no van a ser afectados, la producción granjera en su conjunto, la producción de fruta, de hortalizas, le ha pegado fuertemente, así que al pasar el invierno vamos a seguir viendo hasta que no empiece a llover y empezar a normalizarlo, vamos a saber la afectación, la preñez de los animales, bajó, entonces, falta, para llegar al número final probablemente asuste para lo que va a ser la economía y el derrame de la economía de Uruguay en los próximos meses. Dentro de los granjeros, ¿cuáles son los más afectados? Principalmente la producción de frutas, manzanas, peras, y mucho la producción de hortalizas extensivas a campo, zapallos, boñatos, calabacín, zanahoria, esos cultivos que dependen muchas veces de la lluvia o de reservas de agua y en zonas que no hay agua subterránea, esos son los rubros que más les ha pegado. Estas últimas lluvias no ayudaron en nada, fue casi como que no hubiera sucedido. Es que fueron muy focalizadas, a algunos les tocó y a otros no les tocó nada, entonces seguimos en una situación compleja. Hay zonas, por ejemplo, de San José que no llueve un milímetro desde noviembre del año pasado, cero, no hay forma de salvar un cultivo, no hay forma, y eso es lo que nos preocupa mucho como ministerio porque perder un tambero o perder un granjero uno no lo recupera porque son formas de producir. Probablemente un ganadero es un negocio y bueno, podrá tener una situación económica, es capital, yo voy, compro, arriendo un campo y arranco. Pero cuando dependés de un conocimiento, conocimiento familiar, de una forma de producir, eso es lo que más nos preocupa y eso es lo que estamos apostando más con las medidas que se están tomando. Y habiendo atravesado esta crisis, el Ministerio está preparado para proyectar una eventual crisis para el año que viene y enfrentarla de una manera más resolutiva. Venimos ya desde que asumió esta administración, ha sido declaración de emergencia agropecuaria, creo que es histórica todos los años, se han tomado emergencias, esta por lejos es la peor, no hay medida que tome el Poder Ejecutivo o el Gobierno que compense las pérdidas para los productores, son medidas para paliar y bueno, se van a seguir tomando medidas para seguir ayudando hoy los productores y se está trabajando en medidas estructurales para en aquellas zonas que tienen más afectación a acceso al agua puedan generar acceso al agua en forma más abundante. pero hoy quienes tenían equipo de riego, quienes tenían retajamar y que tenían reserva también están sufriendo de tomas de arroyos se acabaron, no hay forma porque no estaban previstos nada para que no lluevan durante 5 meses, no hay forma. ¿El atraso cambiario afecta a la grasa? No, quizás es uno de los rubros como no exporta, es uno de los rubros que se beneficia probablemente porque tiene costos en dólares y la venta de sus productos que son para el consumo nacional es en peso, te diría que son de los pocos rubros que no son afectados por el atraso a cambiar, sigue el resto del rubro de la grasa. Nicolás Quiesa, director general de la granja, muchas gracias por haber venido. Muy amable, gracias. Ahora hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando con el presidente de la asociación de fiscales, William Rosa, ya venimos.